¡Súper listos! ¿Hablo? Bienvenidos al sorteo 41-56 de Dorado Mañana para este sábado 26 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial, en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto para todo más cercano en www.pagatodos.com. Y muy atentos, Dorado Mañana, su número es 2856. 2856, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto, sí. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.